La pandemia nos ha enfrentado a retos que jamás imaginamos. Retos económicos, retos sociales, retos tecnológicos, pero los más importantes son los que tienen que ver con nuestras emociones, el cuidado de nuestra salud y, por supuesto, con nuestros seres queridos. En el Colegio Morelos de Cuernavaca estamos convencidos que cada reto representa un gran aprendizaje y crecimiento. Los profesores, el staff de apoyo, los administrativos, trabajamos cada día para preparar el camino que nos permita regresar pronto a casa. Estamos listos para iniciar este proceso de vacunación. Somos familia Colmor. Somos familia responsable. Somos familia Colmor.